Vamos a que te grabé, voy a meter esto en mi próximo vídeo, tú que hagas, te lo juro, literal, vamos O sea, no sé lo guapo que está quedando esto Mira Se me ve Muy loco Muévete, baila, baila, haz movidas Mira, tío, mira Es que no, es que parece de montaje Es que estoy armando como bailo A ver, ¿puedo hacer sombras? Dame tu estapa, bro Mira, ¿puedo hacer sombras? Oh, las zapatillas ¿Puedo hacer sombras? ¿Puedo hacer sombras? Así tú, como que vamos andando justo Dios, chaval Se te va la... Dios, qué guapo Chaval Se la pongo votando a los haters ¿Quieres que los mate o qué? Me la paso tranquilo votando Tengo mi propio nivel Se la pongo votando a los haters ¿Quieres que los mate o qué? Me la paso tranquilo votando Tengo mi propio nivel Estoy muy tranquilo Estoy dando gracias por cuatro durillos Y tengo lo mío Hermanos, familias, penales cumplidos Con eso no hay lío Si vuelve que vuelva Que yo no me he ido Conmigo no hay lío Si vuelve que vuelva Que estoy resabido Ya Solo queda la mitad Solo queda un par de tal Solo quieres hablar de nada Pues hablar de nada Que me duele esta mierda Me duele, ¿verdad? Ya Ya Yo soy de verdad Si quieres me puedes sangrar No me va a quitar Tú que vas a chafar El oro por dentro Y el ángel detrás Estoy muy tranquilo Estoy dando gracias por cuatro durillos Y tengo lo mío Hermanos, familias, penales cumplidos Con eso no hay lío Si vuelve que vuelva Que yo no me he ido Conmigo no hay lío Si vuelve que vuelva Que estoy resabido Y ya ¿Quieres que lo mate? ¿Qué? ¿Quieres que lo mate o qué? ¿Quieres que lo mate? ¿Qué? ¿Quieres que lo mate o qué? ¿Quieres que lo mate? ¿Qué? ¿Quieres que lo mate o qué? ¿Quieres que lo mate? ¿Qué? ¿Quieres que lo mate o qué? Tengo la ACA, tengo la Biblia y tengo las ganas Estoy predicando lo mío de ley con lo mío de ley Si viene a cogerlo apúntame bien Te mando pa'l frío si no eres de ley Si viene de rey, ya puedes tener algo debajo del fe Se va a fondo jodando a los haters ¿Quieres que los mate o qué? Me la paso tranquilo jodando, tengo mi propio nivel Se va a fondo jodando a los haters ¿Quieres que los mate o qué? Me la paso tranquilo jodando, tengo mi propio nivel Me la paso tranquilo jodando, tengo mi propio nivel